Yo estoy muy definido, siempre lo he hecho, estoy del lado de la constitución, estoy del lado de la ley, estoy del lado de la justicia, me conduzco con los principios y los valores de la democracia y todos mis principios me rigen a través de la constitución. Y este es uno de los actos legislativos que uno debe de valorar, cuidar, trato de ser prudente, cuidadoso con todos mis compañeros y compañeras, nunca he llamado la atención de alguno o alguna de ellos, ni nadie debe hacer conjeturas sobre mi decisión, tampoco soy dueño de voluntades ni soy cacique en el Senado. Ni cantos de las sirenas, ni amenazas de nadie me mueve. En el momento que llegue la decisión, la habremos de ejercer con toda responsabilidad.